Hemos pasado de vista al gran trabajo que la Policía Nacional ha realizado con el continente y la lucha contra la criminalidad en el año 2020. También hemos estudiado los planes que tenemos para el año 2021, incluyendo el cuerpo especializado para la violencia intrafamiliar y de género que vamos a organizar en este primer trimestre y que a partir de la semana que viene también iniciamos los planes de lugar. Lo importante es que le vamos a dar constante seguimiento y apoyo a la Policía Nacional para que, como siempre lo hemos dicho, la seguridad ciudadana sea fortalecida y que podamos cada vez más tener un país más seguro y le vamos a aportar todas las herramientas tecnológicas que no las tiene actualmente para que sea una de las policías más modestas de las medidas. ¿Cuándo iniciará ese proceso de reforma? Si el plan de reforma de la Policía Nacional y de la Seguridad Ciudadana va a empezar, lo vamos a anunciar a mediados del mes de febrero. Presidente, hay...